Las tres granjas de cultizazas se mantienen en explotación durante todo el año. El cumplimiento de los ciclos de siembra se cumplen a cabalidad y las pre-crías alcanzan niveles de rendimientos que duplican los resultados históricos de la unidad tunera de la provincia de Santispiritus. Nunca había sido, o sea, el mes de mayor producción a lo largo de 30 años de la camaronera había sido 92 toneladas. Y hoy vamos a llegar a un tercer mes por encima de 100 toneladas. O sea que lo normal o la media estaba entre 50 y 60. Hoy estamos por encima de 100 toneladas por mes. Por supuesto que al tener tres granjas, no cuatro, y tener 90, 110 cultivos siempre va a haber un mes intermedio entre los tres que va a ser mucho menor porque si tuviéramos una cuarta granja era totalmente continua la producción. A partir de la inclusión este año del método de pescas parciales se incrementan las capturas y se obtienen mejores dividendos con el escalonamiento. La preparación de los estanques es decisiva en usar los componentes orgánicos y el acondicionamiento de los fondos en ciclos de 90 días. Hemos rescatado el uso del compost, o sea, usar menos componentes inorgánicos que al final de cuentas me dan concentraciones de químicos en el agua que son mucho más difíciles porque los componentes orgánicos como la melaza, el aflecho, el carbonato son degradables por el propio ecosistema y entonces no me generan problemas. Hoy estamos trabajando en el tema de la preparación fundamentalmente en esto y esto es lo que nos ha permitido saltar de un 40% de supervivencia a cerca de un 75-80% que estamos hablando hoy. El peso promedio del camarón está entre los 13 y 15 gramos y hoy es un hecho la supervivencia por encima del 80%, equivalente a menos semillas y más áreas. Las estrategias de trabajo se consolidan también para la exportación como un producto de calidad. Nosotros debemos al cierre de este mes dar más o menos el mismo plan de producción que tuvo la UEB durante el 2014, o sea, vamos a cerrar con unas 419 toneladas y entonces ya todo lo que aportaríamos a partir del mes de septiembre va a ser un sobrecumplimiento con respecto al 2014, o sea que debemos dar las 603 del plan sin problema y queremos llegar a unas 6.50 como habíamos dicho anteriormente para romper el plan, el riesgo productivo. Hoy se logran 100 toneladas por mes con rendimientos de 1.200 kilogramos por hectárea y un aprovechamiento industrial que oscila entre el 85 y el 90%, lo que favorece exportaciones seguras hacia los diferentes mercados. En Santi Espíritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.